Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Han sacado la skin que todo el mundo esperaba La skin que se filtró, la de la hamburguesa La tenemos y vamos a jugar una partidita con ella A ver si esta hamburguesa ahí con la aceituna Y un palillo pues está ahí en mi cabeza Pues oye, estoy más on fire Rubi, ¿qué pasa? Rubi ¿Qué haces? ¿Por qué estás tan apagado? A mí me da así en mis vídeos, ¿no, Rubi? A ver si te quedas en tu casa ¿Cómo? Ojo, están aquí arriba, ¿eh? No tengo ni un arma Hola, juego ¿O no he tumbado? Pues sigue, sigue tumbando Bueno, no tengo ni un arma, Julio Tengo una pistola, voy para allá Dios Dos tíos por atrás, por dos, diez Ojo, se los han cargado, ¿no? Me han cargado uno, yo tengo otro por aquí Me viene uno Reventado, reventado, reventado Te sube, ¿eh? A mí me ha le quitado 90 No puedo El otro está una bala Y cuánta, ¿cuánta madera tiene? Lo he reventado con la, con la pipa O sea, mínimo hasta dos tiros Hay más, ¿eh? Que hay más peña No, el del fondo la ha matado El que me ha matado a pico, creo No, no, yo creo que falta el compañero de ese, ¿no? ¿Cómo? ¿Está muerto? ¿Entonces han caído del tirón? Madre de mi vida Me pensaba que quedaba otro ahí en la derecha, ¿sabes? ¡Eh! ¡Adiós! De arriba del edificio ¡Guau, guau, guau, como lo he puesto! Ahí está Le he metido dos yo Sí, y otras dos El compañero está a la izquierda Le he metido otra vez Dale, dale, voy a usar dos disparos Se ha ido para atrás, ¿no? Sí, está pillando madera arriba Le he pegado una Dos Otra vez yo Le he metido yo otra, ¿eh? Otra más, otra más Vale, voy a por él, voy a por él Ha palmao el colega, ¿no? What the fuck Este ya está muerto, ¿eh? Toma, tengo un potillo de 50 De repente me han disparado ahí arriba ¡Y aquí hay vendas para ti, tú! Necesito balas, ¿eh? Piga las vendas Yo también En vez de recargar este Esa es Si no uso balas Tengo cinco balas Y deme cuatro veintidós Aquí, aquí hay un montón de cosas, ¿eh? ¿Qué vamos a poder pillar ahora? ¿Qué ando sordo, tío? En cambio el sonido o algo Da igual, seguimos vivos Seguimos vivos Que es lo importante Aquí está el team El team hamburguesa Ahí está, ahí está Pillamos, pillamos, pillamos Pillamos, pillamos ¿Aquí disparas? Yo probando el audio ¿Cómo que? Bueno, probando el audio Es que disparo con la pistola Y vamos Solo falta que me revienten los tímpanos Probando el audio, chavales Probando el audio Los tengo a 20 de sonido, tío El juego Y me están reventando los tímpanos Probando el audio Probando el audio Uno, dos Uno, dos, uno, dos Él dispara Él en vez de uno, dos, uno, dos Es pan Si no, no puedo comprobarlo ¿Eh? Es hasta del ojo Es que es tonto este chaval De verdad os lo digo Ya está aquí el hamburguesa arbusto Oye, arriba han subido a la montaña La Arbusto ¿Dónde están? ¿Cordenadas? ¿Sigue sin darlas? Es el sorteo mío, ¿eh? Te he dicho antes que estaba en 60 Por el infancio Le he pegado, ¿eh? Le he pegado un susto Porque darle balas, ¿no? Y se nos escapa Me quedan cinco balas de mi cuatro ¡Buah! Le he dado un tiro con la diga, el dúo Lo he dejado frito, Rubi Solo uno ¡Oh, man! Venga, luz pa' mí ¡Qué hamburguesa tan traviesa! ¡Y se queda en luz la rata! ¡Spectacular! No tengo bala Vienen por arriba, Rubi ¿Cómo? Justo encima nuestra Joder Se cae uno justo al lado Oye ¿De cómo mete tanto la máquina esta de guerra? ¿Perdona? ¿Hola? El de aquí está una bala, ¿eh? Te va con granada de impulso detrás Venga, a tu casa Que asco me ha dado el que te he dejado una bala Con la tomigán esa, tío La máquina de guerra ¿Cómo era eso? ¿De que me quedó el loot? ¿Cómo era? Repítemelo lo que me has dicho antes Venga, a tu casa, anda Te has cargado una bala Me he quedado yo el loot Soy Rubi Soy una burguesa con la círculo a la cabeza Adiós Mira que escondrijo ahí Me has apañado Tengo vendas pa' ti, ¿eh? ¡Vamos, eh! Están por allí por los árboles Camuflados ¿O será que será el arbusto? Ten cuidado que esta es la típica Que nos hacen la pinza a otros, ¿eh? Cuidado a la izquierda, ¿eh? Que han podido coger desnivel ¿Sí o qué? Tanto ¿Haces? No los veo Estaban aquí a la derecha antes O se han ido pa' atrás O se han metido en la caseta No entiendo ¿Qué coño estás de la peña, tío? Vámonos, ¿qué haces, no? Vámonos, vámonos, vámonos Se han debido de pirar pa' arriba Estamos en un sitio Se han pegando adelante, 195 En la otra montaña ¡Eh! En la derecha, arriba Sí, pero abajo hay peña, ¿eh? ¿Lo que se están dando ahí? ¡Eh! ¡Aquí arriba, Rubi! ¡Creo que le doy a él, justo! Toma, uno lleva tiro ¡Uy! Uno lleva tiro de mi cuarto O sea, de sniper ¿Tumbado? Sí Le he reventado la ropa ¡Lleva 33 este! ¡Adiós! ¡Manda un tiro atrás! ¡Mi vida! ¡Te va, te va, tercera! Esa es, ala Me he escondido aquí ¡Tú necesito curarme ya! Ahí tiene botiquín, ¿eh? ¡Manda un tiro! ¡Manda un tiro que te cagas! Eh, algo de escudo Mira si hay escudo por ahí El otro El otro no lleva ni pa' pipas Madre de mi vida Abranda los de antes Yo creo que me han dado esos que hay ahí enfrente Hay que moverse, ¿eh? ¡Oye! Hay una de la construcción de madera esa que sobresale Que le he visto con la térmica Y aquí abajo enfrente tenemos peña Todo justo En un cubo Sí, lo sé Espérate, espérate Estás muy solo Estoy viendo a uno con la térmica Estás muy solo He metido un misil ahí Ya se lo deje más cerca Si se están moviendo El misil ahí va Los de arriba de la montaña ¡Fua! Para sacar a esos de ahí Sin vida Madre de mi vida, chaval Hay una aquí abajo De la esta de metal Ten cuidado el de la montaña Son los de antes Los que hemos pegado antes Uno va a reventar el de la skin de la play Y el otro también lleva mocha Con va uno Queda el de la skin de la play No está reventado, ¿eh? No estaba reventado, ¿no? Que debajo la chupeta esa Pero si le he pegado dos tiros Uno de 30 y otro de 50 Desgraciado con la escopeta Ahora ha curado Pero yo le he enchufado bien, ¿eh? Vale, está ahí arriba, ¿eh? ¡Uf! Misiles tengo, Rubi Me ha caído una bastante interesante Se ha tirado yo creo de ahí, ¿eh? Se ha tirado, se ha tirado Le he visto Nada, que me tiran a mí misiles también Nada, que me tiran a mí misiles también Nada, viole Tío, se me imagina aquí Que callado te lo tenía Hay famas aquí, ¿eh? Sí, la he dejado yo Llevo un Ascar yo Yo llevo Ascar también ¿Quieren misiles? La derecha a la derecha Eh, sí, seis, toma Quedan siete, ¿eh? Están movidos estos, ¿eh? Ya para la zona Están construyendo por S.O. Ya, pero que quedan siete, pavos No solo quedan estos, ¿eh? ¿Quién ha disparado? Ahí están, están yendo para allá Miales Pues uno casi se la lleva Vale Aquí estamos dentro, ¿eh? Sí Aquí estamos dentro y sin problemas Dentro y sin problems Voy a ver, incide Cojones, qué susto, desgraciado ¿Qué pasa? ¿Qué coño es eso? ¿Un tambor? Ya quedamos bastantes, ¿eh? Ni cabeza la hamburguesa se haya puesto nerviosa Le he dado, le he dado Le he dado, le he dado ¿A quién? No pones ni paz a los de enfrente Adiós, que viene un misil Que venga, que venga No tenemos lanzadera Ni nada, ¿no? No Toma, le he quitado setenta y cuatro Uy, se cae Uh, le he dado Se ha hecho doce cayendo, ¿eh? Tú, hostia, le he dado con la térmica, tú Le he tenido que meter el jecho, tú Para quitarle tanto Le pega setenta y cuatro, ¿eh? Eso es jecho Luego ha caído y se ha hecho daño en blanco Tú, se han palmado, ¿eh? Unos cuantos ahí ¿No han dado ahí la de atún? Y aquí abajo tenemos que tener algunos, ¿eh? Tira un misil ahí abajo Estoy mirando con la térmica a todos los arbustos Y ahí al fondo hay uno Voy a poner esto aquí ahora cuando pueda, ¿eh? ¿Dónde está la peña? Este guantazo me acabo de pegar, niño ¿Dónde vas? Para tirarme de aquí tengo las lanzas ¿Qué están los cuatro que quedan allí? ¿En serio, tío? ¿Dónde ha cerrado? ¿Y estos últimos círculos por qué? ¿Qué sentido tiene? Lo cambian para que la peña se tenga que mover No se pueda quedar en estructuras hasta el final Para que no esté en el centro, ¿sabes? Hay que ir para allá, ¿eh? Seguiría zona allá Sí, vamos Vamos para allá Molería acercarse un poquito, ¿eh? Es que quedan cuatro O sea, no quedan dos Quedan cuatro Ya, por eso, no entiendo O sea, algunos tienen que estar haciendo la rata No sé dónde No tenemos una mierda de vida ¡Arriba, arriba, Rubi! ¡Arriba, Zan! Nos tienen la altura, ¿eh? ¿Aquí? Sí, a la izquierda, ahí arriba Mirad el pavo Construyendo Los dos Yo les tiro misiles Es que nos quedan otros Pa' uno A ver si asoman, tío No le puedo ver al tío No le puedo ver, ¿eh? Justo él te metí y yo a él no Pero como me das Pedazo de inútil Si no tenemos vida Si no tenemos vida Tenemos que haber esperado Está tirado ¿Qué edad? ¿Dónde están? Ojo Aquí hay mini Sí, pero voy para allá Toma, échate uno Yo llevo, yo llevo Yo llevo uno de 50 Se dan, se dan, se dan Es ahora, es ahora o nunca ¡Vamooos! Aquí abajo hay uno Tienes otro detrás Disparándote Los dos Están los dos vivos, ¿eh? De mí, olvídate ¿Qué? Toma Toma Y otra aquí ¡Ah, morirá, esa! Adiós Se construye a altura Estoy más muerto que Martin Está siguiendo Está rompiendo el árbol Tienes vendas, tírate vendas No tengo Yo te intento dar la info que pueda Está construyendo el tío, te coge a altura O sea, se va muy arriba Porque chapa la zona Ha ido arriba a saco Muero Muero, muero, muero ¿Te has matado? Ah no, te has cargado al otro ¡Lol! ¡No! A 20 de vida A 24 de vida lo dejó Ha matado a 3 en toda la partida ¡Ah! Me tenía la altura Me lo tenía todo, tío He vuelto para ayudarte a matar a ese Y me lo ha liado, tío Este pavo, Dios mío La zona se mueve, tío ¡Ah!